Música Cuasar TV, las noticias de Michoacán Fausto Vallejo Figueroa, gobernador de Michoacán, se reincorporó a sus funciones constitucionales después de casi 100 días ausente de los 180 que le autorizó el Congreso del Estado. Este miércoles se reunió con los integrantes del Gabinete Legal y Ampleado en Casa de Gobierno. Hoy gozo de cabal salud, por lo que resumo el cargo del gobernador de Michoacán, que el pueblo me consiguió a salir de salud, queda atrás y no volvería a tratar. En su reencuentro también con la prensa, Vallejo Figueroa, acompañado por Jesús Reina, ex gobernador interino, dijo que su relación con la federación es inmejorable. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. Tras culminar su interinato como gobernador de Michoacán, Jesús Reina García aseguró que no hay ruptura con el mandatario Fausto Vallejo Figueroa, pero se retirará por un tiempo de la vida pública. En lo que fue su primera rueda de prensa tras su regreso como gobernador, Fausto Vallejo Figueroa agradeció a Reina su apoyo para llevar las riendas del Estado y le reiteró que las puertas del gobierno están abiertas por si decide regresar. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. No descarta el gobierno de Michoacán el uso de la fuerza pública para diluir la concentración de los maestros de la CENTE en el municipio de Lázaro Cárdenas, si bloquean la actividad portuaria y afectan intereses de terceros. Estamos esperando que simplemente sea una manifestación y naturalmente que la fuerza pública se empleará si hay daños a terceros o bien si hay actitudes de violencia o de agresión. Jaime Márez informó que el regreso de Fausto Vallejo al gobierno de Michoacán no came la determinación que se había anunciado ya por Jesús Reina de realizar descuentos económicos a maestros faltistas. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Miles de seguidores del cineasta Alejandro Jodorowsky se volcaron en el Teatro Morelos para asistir a su conferencia magistral en la que aborda temas de cine y consejos para llevar una vida mental y espiritualmente saludable, ya que el maestro, como lo dicen, es una especie de terapeuta. Si tú no sabes lo que es un ser humano, no puedes hacer cine. Porque el cine te tiene que mostrar un ser humano. Pero no es la forma que el cine actual lo muestra, que es un ser industrial. No sé, es un ser vil, un asesino, un héroe caído, un antihéroe. Todas las películas que yo he visto, 30, 40, todas hablan del dinero. El también tarotista y psicomago interactuó con la gente y recordó una escena de su película La Danza de la Realidad, donde recuerda al niño interior que llevamos dentro. Con información de José Guadalupe Rodríguez, informa Cuasar TV. La Danza de la Realidad, la más reciente y aclamada película del considerado director de culto e invitado de honor en el Festival de Cine de Morelia, Alejandro Jodorowsky, fue presentada en la sede del evento donde se registraron tumultos en la alfombra roja. La Danza de la Realidad narra la historia de los primeros años de la vida del cineasta Alejandro y la realización tormentosa que vivió con su padre Jaime Jodorowsky en la comunidad de Tocopilla, Chile. Con información de José Guadalupe Rodríguez, informa Cuasar TV. El director Bruno Dumont, invitado especial de esta decimoprimera edición del Festival Internacional de Cine de Morelia, asistió a la presentación de su película Camille Claudel, 1915. Buenas tardes. Ganador del Festival de Cine de Canes en 1999 por Humanité y en el 2006 por Flandes, sus películas son un estilo realista vanguardista que casi siempre expone temas polémicos. Con información de José Guadalupe Rodríguez, informa Cuasar TV. Los insólitos peces gato es una historia muy humana y conmovedora que involucra a la ficción con una realidad en la vida de la directora Claudia Sainz Luce. En el marco del Festival Internacional de Cine se presentó en Morelia el largometraje con los actores principales que además desfilaron por la alfombra roja. Sí tiene una anécdota real porque conocí a Marta, pero tiene todo lo demás, creo que es ficción la base, creo que es esa anécdota, pero todo lo demás es ficción para que funcione la historia. Es una historia que me mueve todos los sentimientos por dentro y la traté de hacer con mucha honestidad. Sobre la intensa competencia de películas mexicanas multipremiadas, como en su caso, a la directora le pareció positivo que exista variedad de cine. Con información de José Guadalupe Rodríguez, informa Cuasar TV.